Música Me regreso con gol Muy bien, lo he ensueado Yo pedí mucho a Dios que me diera la oportunidad Y bueno... Me la vio y Me la contento y me la garantizo Con este gol ¿Cómo evalúas el alcalde en la que hacía todo el salón? No, la verdad que muy bien, muy bien Mucho rato Estamos en un nivel muy alto Y bueno... Todavía no tenemos nada agarrado en las manos Todavía no queda mucho enemigo por delante Y nos tenemos que seguir Hoy ya es el domingo, victoria, victoria Pero con los pies en la tierra, porque con los pies no hay nada agarrado ¿Qué depara para lo que va a ser Copa Venezuela Y lo que va a ser Tachira como Balbo Azul El final del torneo? Tachira se ha robado para pelear el campeonato Y eso es lo que quieren con todos los jugadores Eso es lo que tenemos en mente Y vamos a seguir hasta el final ¿La meta es llegar a la Copa Internacional? Sí, sí, mira Nos trabajamos por ese objetivo ¿El mensaje para la afición también? Claro, la velocidad apoyando Gracias El partido más difícil en cuanto a la propuesta De un equipo muy bien, me parece ellos En el juego Y tenemos esa percepción todos allá adentro Que bien juegan ellos, pero ganamos 4 a 1 O sea, quedamos con una sensación De que no lo dominamos No lo dominamos, pero le ganamos 4 a 1 O sea, es una sensación rara Por lo que significó el partido Me gustó, la verdad me gustaron los dos equipos A mí, como espectador Yo por momento me volteaba y le decía A la gente de mi cuerpo técnico Que partido, o sea, la verdad Un muy buen partido de fútbol vimos hoy La verdad, mis palabras de respeto Hacia Llanero Lo que viene haciendo Sabíamos que iba a ser difícil Habíamos entendido que ellos con la pelota en los pies Son un equipo que sabe jugar Pero creo que nosotros también fuimos incisivos Fuimos, tuvimos la posibilidad De conseguir los goles en momentos muy claves Y después bueno, creo que también Somos un equipo con mucha fuerza Y con mucha fortaleza para atacar Y después creo que supimos sufrir Tuvimos mala suerte en el rebote de José Pero creo que ellos generaron lo suficiente Como para haber conseguido algo más Fue muy contundente Pero claro, te generan ciertas cosas, ¿no? O sea, la verdad que ellos en momentos Nos lograron superar en cuanto a volumen de juego Y eso tenemos que revisarlo No nos podemos dejar llevar por la alegría Y la euforia que nos significa haberlo ganado Pero realmente tenemos que revisar Esa situación de por momentos dominar Nosotros ganando 3 a 1 Forzamos el palo y palo Era como si nosotros lo estuviéramos perdiendo Sentíamos... Era mi percepción desde afuera Los futbolistas se sentían heridos Por el dominio del rival Y estaban con la intención de ir a más Bueno, a veces contenerlo Entonces yo en el culembra y les digo En el segundo tiempo Miren lo que están haciendo, ¿no? Están jugando ustedes un palo y palo innecesario Porque si nosotros administrábamos mejor El sostener la pelota Entonces yo los acompañé ¿El palo talo es un partido de vuelta? Sí, de vuelta Exacto Ir y venir Y yo los acompañé después Al poner a Reyes y a Jason Para terminar de ir a buscar Y bueno, yo me dejé llevar De la misma forma que lo hicieron ellos Capaz entendiendo de que el partido No iba a terminar 3 a 1 Entonces, o buscábamos nosotros la posibilidad De un gol más O se ponía Chiquitico 3 a 2 Pero me parece que el partido estaba para eso Y quien lo vino a ver Creo que disfrutó un buen partido de fútbol Con errores por corregir Con cosas por mejorar en nosotros Pero siempre con la posibilidad de corregir Con 3 puntos en el bolsillo Había que correr Nosotros una de las cosas que teníamos Claro que teníamos que correr más que ellos Porque ellos corren Aparte corren Saben administrar su fuerza Y tienen jugadores con muchísima movilidad Que te hacen correr Ellos juegan muy simple Tu no ves abusos en exceso de ellos De sostenimiento del juego Ellos te juegan a dos toques Te controlan y te sacan rápido de la zona Se vienen y se juntan en paredes cortas Saben en que jugar La verdad es un equipo bien trabajado La verdad que nos costó Pero como te lo digo Nos costó pero fuimos efectivos Y lo logramos No, no, no Para mí no hubo pasividad Para mí no existió pasividad Me parece que siempre fue La propuesta de ellos Que no desistió Perdían 3 a 0 y seguían Ellos seguían jugando de la misma manera A pesar de que perdían 3 a 0 No desistieron Y por eso consiguen el gole El partido sería vivo Para mí es su forma de jugar No, no, no Hoy no veo De que nosotros hayamos mermado Manejamos el partido De igual a igual Y después es lo que te digo Caímos como No sé si es la palabra Que nos sentíamos como dominados Por momentos Y queríamos ir a más Y queríamos Y bueno Y el partido nos gustó Nos salieron a jugar Nosotros salimos a jugar Y bueno el partido fue Bastante disfrutado Creo que con juegos También les digo 50 minutos de tiempo efectivo Es el partido más alto Desde que estamos en Táchira Como cuerpo técnico 50 minutos se jugaron De tiempo real Eso quiere decir Que los dos equipos Intentaron La pelota salió muy poco Y la verdad fue un partido Bien disfrutado Y bien jugado Por parte de los dos Soportamos Por momentos si Nos llegaron Pero creo que Si me apura Para escoger Al mejor del partido Creo que Trejo Tiene un lugar Seguro en el podio O no sé Si fue el mejor del partido Para nosotros No solo por lo que hizo Sino por lo que nos dio A nivel defensivo Marcó el gol Creo que tuvo un partido Muy completo Pero la realidad Es que bueno La tarea viene siendo De todos No solo de la línea defensiva Ha habido compromiso Vemos a Montero Llegar a la línea de fondo Vemos a Jason entrar Y hacer esfuerzos para atrás Vemos a los dos de arriba Presionar constantemente Tratar de evitar Que los cinco de ellos Puedan circular con facilidad La pelota Entonces hay un compromiso Para recuperar El balón Cuando no lo tenemos Para recuperar La posición de la pelota Y eso es importante En la tarea defensiva Vamos a recuperar bien A los futbolistas Tenemos unos días Bastante buenos Para trabajar Vamos a Seguramente hacer Algunas rotaciones Recordemos que tenemos Que poner los jugadores Norma Vamos a ver Quienes son los elegidos De línea general Hoy creo que vamos A descansar bien Vamos a tener una noche Tranquila Para mañana ya Enfocarnos en lo que va a ser La posibilidad Del partido del miércoles Es sumamente importante Para nosotros Tenemos que empezar La llave Tratando de que La localidad Nos de la posibilidad De ir con ventaja Sabiendo que es Una localidad muy fuerte La de Zamora Pero bueno Nosotros pensaremos En nosotros Y trataremos de contrarrestar Lo bien que hacen ellos En su juego